Hola, ¿qué tal gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo y bienvenidos al episodio 1039 de Recetas del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita CursoDePodcastGratis.com. Muy contento porque nos visita desde Medellín, Colombia, Juan Carlos Yepes. Juan Carlos, ¿listo para la parrilla? Listo para la parrilla, Alex. Aquí tengo ya todos los ingredientes. Juan Carlos Yepes es comunicador social, coach, ejecutivo internacional y máster en PNL, creador de la firma de negocios En Tu Mundo, bloguero de portafolio, el diario económico más importante de Colombia, autor de la colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, que ya tiene 12 volúmenes. Juan Carlos, hermano, bienvenido a Recetas del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo curioso que la mayoría de la gente no sepa de ti, de la persona, del ser humano. Queremos conocerte un poquito más hoy, hermano. Alex, yo creo que en la parte de la hoja de vida quedó muy bien presentada. Faltó un pequeñísimo detalle y es que me encanta la magia. Me encanta hacer juegos de magia. Como dice mi profesor de magia, Naur Restrepo, la magia no es el arte de transformar objetos, sino el arte de transformar vidas. Entonces, me encanta la magia y siempre la utilizo cuando hago talleres, conferencias, me invitan a cualquier parte. Me encanta ponerle el toquecito de magia al asunto. Que siempre es súper agradable ver algo así. Oye, qué bueno, fíjate. Ahí tenemos mi gente de Éxito, algo que mucha gente a lo mejor no sabía de Juan Carlos Yepes. Ahora, Juan Carlos, retrocedamos un poquito en el tiempo. Sé que estás en Colombia y hay una gastronomía espectacular. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa, hermano? ¿Cuál era ese plato? Me hiciste recordar esa arepa deliciosa que me hacía mi mamá y que encima le ponía unas papitas así, pero como tajadas y luego con salecita. Una delicia. Todavía hoy mi esposa me las hace y me dice, mira lo que nos daba tu mamá cuando íbamos a Bejorral. Qué sabroso, qué sabroso. Ahora, Juan Carlos, entrando aquí en tus neuronas de emprendedor, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira Alex, mi mayor fortaleza, mi área de superpoder como emprendedor, como hombre de negocios, donde genero mayor impacto y puedo ayudar a más gente, es esta. ¿Cuál sería? Yo pienso que la comunicación. Yo desde pequeño quería ser comunicador y tuve la fortuna de ir por la emisora de Bejorral, que era un pequeño pueblito aquí cerca de Medellín a dos horas. Y cuando pasaba por la emisora, eso me parecía mágico que una persona en una cabina, así como estás tú ahí, estuviera hablando y que eso lo estuvieran escuchando miles de personas a kilómetros de distancia, a millas de distancia. Y yo dije, wow, esto es muy poderoso. Y fuera de eso me di cuenta que servía muchísimo. O sea, que cada palabra que se decía ahí era contarle a alguien cómo estaba su familiar que estaba en el hospital. Eran servicios sociales, se llamaba en la emisora. Y yo dije, wow, qué rico, porque la comunicación permite ayudarle a las personas. Y eso me encantó. Hoy en día me convertí en un contador de historias empresariales, de emprendimiento, de reflejar que sí hay esperanza, que las cosas se pueden hacer. Qué interesante todo eso. Y fíjate, aquí contamos historias, tú cuentas historias y estoy seguro que nos traes unas extraordinarias en el día de hoy. Hoy vamos a conocer la tuya, tu historia, ¿verdad? Fíjate, para que la gente que te está conociendo hoy sepa un poquito más de tu ecosistema, en qué consiste tu modelo de negocio, quién es tu cliente perfecto o a quién ayudas específicamente tu avatar y cómo traduces todo eso en ingresos. ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Bueno, yo pienso que ahí hicimos un cambio en el modelo de negocios, porque cuando yo me convertí en emprendedor hace 20 años, lo que quería era comunicar las empresas hacia los medios de comunicación, lo que se llama o free press o publicity. Venga, a ver, que usted es una empresa, usted genera noticias. Venga, yo le ayudo a que esas noticias se vayan para los medios de comunicación. Posteriormente, cuando estudié coaching y PNL, el modelo de negocios empezó a cambiar, porque ya me volví un formador, entonces ya dictaba talleres, conferencias, y luego hubo dos cambios significativos. Cuando creamos un programa de televisión que se llama Negocios en tu Mundo, que también tiene su canal de YouTube con el mismo nombre, donde hoy tenemos más de 4.000 videos, y también cuando sacamos una colección de libros que se llama Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Eso ha sido la sensación, porque es contar las historias cercanas. Y yo lo hice porque en algún momento, cuando estudiaba en la universidad, algún profesor me puso a estudiar historias de McDonald's, de Apple y de Microsoft, y en fin, empresas muy grandes, multinacionales. Y yo decía, pues, miráles, seguramente tenemos historias mucho más cercanas, mucho más referentes en cada uno de nuestros países. Y seguramente las universidades no las utilizan porque no están documentadas. Entonces me prometí a mí mismo empezar a documentar en libros estas historias de empresarios colombianos inicialmente, pero ya este año 2023 vamos hacia México, vamos a empezar a hacer uno en Estados Unidos con colombianos que están en los Estados Unidos. Entonces se abre todo un abanico, una tribu de inspiración al momento de contar esas historias. Cada línea de negocios tiene su modelo específico. Entonces, cuando es el programa de televisión, cuando es el canal de YouTube, básicamente el modelo es la publicidad, no los contenidos. No nos gusta cobrar los contenidos, el contenido, el emprendedor, el que viene y trae el mensaje, es gratuito. Pero hay unas marcas que sí pagan por eso. En el caso de los libros, el modelo es bastante exitoso porque es una preventa. Quiere decir que en diciembre pasado, cuando salió el libro, ya tenía 9.000 ejemplares vendidos, o sea, 4.500 de cada uno. Y ya cada una de esas empresas lo entregó como su regalo de Navidad. Entonces, eso tiene ya, digamos, el éxito asegurado en cuanto a lecturabilidad, porque a mucha gente le llega como regalo de Navidad en Colombia. ¡Qué bien! Y bueno, ya el tema de las conferencias, los talleres, ya eso sí es que lo contratan las empresas, o a veces hacemos eventos y se cobran los tickets. ¡Qué interesante todo eso! Ahora, fíjate, estoy seguro que en el momento en que dijiste, bueno, tengo esta idea, voy a hacerla crecer, vi la luz clara ahí al final del túnel, se aparecieron a lo mejor otros momentos eurekas o otros momentos reveladores que tenemos siempre en este camino, ¿verdad? ¿Has tenido alguno así que quieras compartir? Sí, yo creo que hay uno que fue muy clave, porque cuando yo me estaba soñando la empresa con un amigo, de hecho no nos estábamos soñando una empresa, simplemente los dos éramos empleados y nos estábamos soñando hacer un programa de televisión en temas de tecnología y negocios. Y cuando empezamos a rayar nos dimos cuenta de que no, de que eso era una cosa mucho más grande, que era una empresa y dentro de las líneas de negocios estaba ese programa de televisión, como actualmente sucede. Y hay un momento en donde él me dice, él se llama Gabriel Arisizábal, y me dice, Juan, yo me imagino el momento en donde estemos haciendo negocios en Times Square, o sea, que estemos en grandes ligas, que estemos en Nueva York. Y te cuento que por ahí tres años más tarde estábamos haciendo una feria, acompañando desde el componente de comunicaciones una feria de Colombia en Nueva York. Entonces estábamos ahí en Times Square, o sea, tal como él se lo había soñado y tal como yo me había ilusionado al imaginarme ese tema, y lo cumplimos. Y hoy en día, gracias a Dios, en virtud de varios clientes, pues no solo hacemos estrategias de comunicaciones en Colombia, sino que hemos hecho varias en Estados Unidos y en otros países. Guau, el poder de lo que son los decretos y poder tener una idea clara, gente de éxito, de lo que queremos, es importante. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en escoger nuestros pensamientos y los pensamientos que en efecto van en dirección a las cosas que queremos, ¿verdad? Los pensamientos que nos ayudan. Ahora, es importante saber que la mente a veces le gusta ir por todos lados y tiene todo tipo de pensamientos. Es nuestra responsabilidad canalizarlos y ponerlos en el camino correcto. Ahora, después que te lanzas, viene una montaña rusa. Lo sabemos, ya después de más de mil entrevistas, de mil historias de emprendedores acá, sabemos que hay un momento que es difícil, ¿verdad? Un lanzamiento fallido, algo que no funcionó, con un socio, con el local, con el landlord, tantas cosas. En tu caso, ¿hay algún momento así complicado que hayas enfrentado como emprendedor y que te haya dejado una gran lección? Cuéntanos esa historia, ¿qué pasó? Sí, claro. O sea, fue yo creo que al segundo o tercer año de estar en la empresa. Yo te cuento que yo soy un muy buen comunicador y un pésimo gerente. Nunca gerencié la empresa, sino que entró otra persona y dijo, venga, que yo voy a gerenciar la empresa. Resulta que las cosas no se dieron. Y cuando nos dimos cuenta, teníamos un hueco grandísimo económico. Entonces, ahí descubrí varias cosas. La primera es que el primer gran error que cometimos es que nos juntamos tres comunicadores. O sea, tres que sabíamos hacer lo mismo, hacer comunicación. Y yo decía, no, eso hubiera sido distinto si un comunicador se junta con una administración de empresas, un administrador de empresas, con alguien que sepa de mercadeo, con alguien que sepa de otras cosas, con el que sepa de gerencia. Es muy diferente. Entonces, ahí hubo una primera gran lección. Lo segundo es el poder de la persistencia y de la resistencia. Que a ver, a pesar de que hay momentos difíciles, yo tomé la decisión de asumir la continuidad de la empresa. En ese momento, los otros dos se fueron. Y que ellos solos, solo con una persona que nos venía ayudando. Y ese año, logramos recuperar el punto de equilibrio. ¿Con qué? Con fe, con creencia, con disciplina, con rigurosidad y metiéndole ventas. Porque es que finalmente las empresas son de vender. Entonces, es buscar. En ese momento, yo creo que otra gran lección es siempre dar la cara. Porque cuando teníamos tantas deudas, porque era un hueco bastante grande para una empresa pequeña. Eran, no sé, unos 20 mil dólares de hoy o algo así. Pero éramos una empresa chiquitica, eso era mucha plata. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo lo primero, dar la cara. Pues llamar a los acreedores, dialogar con ellos. Inclusive muchos de ellos nos decían, no, yo también he tenido momentos difíciles. Tranquilo, olvídese de esa deuda o páguemela con trabajo. Y efectivamente, logramos salir de ese momento difícil. Entonces, siempre portarse uno bien. Porque cuando uno se porta bien y hace las cosas bien y tiene buena relación, eso siempre le va a servir a futuro cuando tenga momentos difíciles. Tremendas lecciones allí. Logro también extraer otra que mencionaste dentro de la historia. Y es básicamente estas alianzas estratégicas a la hora de escoger nuestros socios. Porque si todos tenemos la misma fortaleza, seguramente hay algunos aspectos de la empresa donde sería muy importante que otras destrezas vengan, que forman parte también de los dolientes de la empresa. A la hora de escoger nuestros socios es importante. Así que, mi gente de éxito, escucha las palabras de Juan Carlos Yepes. Ahora, Juan Carlos, esto del emprendimiento son altos y bajos. Momentos así como este y momentos sabrosos. Uno sabroso. Cuéntanos que te haya alegrado la vida, que te ponga esa sonrisa que tienes allí de oreja a oreja. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en tu negocio? ¿Qué se dio? Cuéntanos esa historia. Esos momentos gloriosos fue cuando la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, la número 50, se realizó en Colombia. Y la agencia que nombraron para manejar todo el tema de relaciones públicas del evento, imagínate el evento, la magnitud, nos designó a nosotros como la agencia local. O sea, nosotros estamos en Colombia y ustedes que están en Medellín, apóyennos en todo este tema. Entonces, nosotros definitivamente absolutamente felices. Era el evento más grande que hasta ese momento habíamos manejado. Y manejando, por ejemplo, una rueda de prensa con Bill Clinton, ¿cierto? Que es el expresidente de Estados Unidos. Y coordinando con él, que atendía a los periodistas. Entonces, para mí eso fue muy, muy, muy glorioso. Muy bonito, muy satisfactorio. Porque decir, bueno, ya cuando uno está organizando actividades de prensa para un personaje de esa talla, de esa magnitud, dice, bueno, creo que lo estoy logrando. Algo estamos haciendo bien y eso se siente sabroso. Es como gasolina de avión, hermano, para seguir haciendo estas cosas, ¿verdad? Que nos llenan las venas de sangre y de energía para seguir impactando. Ahora te pregunto, ¿te gusta el picante? Sí, claro, muchísimo. Le pones ají de esas empanadas colombianas que son súper ricas. Sí, me encanta el picante. Bueno, hermano, prepárate porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com, diagonal, clase. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal, clase. Juan Carlos, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en esto de los negocios? Administrar, soy pésimo gerente. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su contenido, con su clientela. Hoy en día, ¿quién sería? Una empresa colombiana que hace pollos, que se llama Frisbee, porque tiene un impacto social altísimo. Una aplicación o una herramienta en línea que usas en tu negocio, que te ayuda a tener mejores resultados, validada por ti que quieras recomendar a nuestra audiencia gente de éxito. Me encanta la suite de Google. O sea, sacarle todo el máximo provecho a todo lo que tiene. ¿Tu siguiente gran paso? ¿Cuál es? Internacionalización. Llevar la colección, historias de negocios altamente inspiradoras a todos los países del continente americano. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor? ¿Cuál es? Aprender a decir que no. A mí me daba mucho trabajo. Y cuando aprendí a decir que no a algunas cosas, creo que es una parte importante de la receta de éxito. ¿Tu hábito de oro? Servir y sonreír. Hay que sonreír todo el tiempo a la vida, aunque haya momentos difíciles. Así es. Un libro que te haya impactado, que quieras recomendar. Y de los tuyos, una razón específica de aquellas personas que quieren aprender de lo que hacen. De leer tus libros, una razón específica de uno de estos libros que sirva para, en efecto, poner sus manos en este libro y saber más de ti, de estas historias que cuentas en tus libros. Libro externo que recomiendo se llama Solo una cosa, de Gary Keller. Me encanta porque es aprender a priorizar y a definir en la vida qué quiero alcanzar. Y de historias de negocios altamente inspiradoras, definitivamente resalto el poder del modelaje. Porque cuando alguien lo pudo hacer y cuenta cómo lo hizo y cuenta en qué hacer todo, o en qué se equivocó, eso es puro oro, eso es pura dinamita, puro poder. Porque estás acortando ciclos de aprendizaje, viendo otros cómo lo pudieron hacer y cómo salieron de las dificultades. Mi gente de Éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Juan Carlos, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, de estas conversaciones, los libros, nuestra formación. Por un momento imagina que todo se va y tienes que empezar de cero, entre comillas, nuevamente. Digo entre comillas porque ahora te queda todo ese conocimiento, toda la experiencia, pero tienes los gastos de comida y de techo pagos. Simplemente tienes que exponer tus megas mentales en crear un nuevo negocio. Puede ser el mismo, pero de ser así, tú podrías enumerar así como en una receta los pasos claros, específicos y prácticos en esta actualidad que Juan Carlos Yepes haría en los primeros 30 días. Si emprendes nuevamente hoy, ¿qué harías en esos 30 días? En esos 30 días haría varias cosas. La primera es pensar mucho, es reflexionar, hacer equipo con personas que sean poderosas, que yo admire y que me puedan dar información valiosa para esa nueva etapa que voy a aprender. Ahí, en cada una de esas conversaciones, desplegaría lo más poderoso que tiene un ser humano que se llama el poder de la escucha. Porque a veces cuando uno llega a hablar y a contar su idea, pues finalmente estás entregando lo que ya sabes. Pero es abrir esas orejotas grandes para que te entre toda esa información, ese conocimiento. Escuchar es de lo más poderoso que nos ha regalado nuestro Dios. Entonces, sacarle el máximo provecho a esa facultad, escuchar muchísimo. Porque ahí eso me va a permitir que cuando yo saque una nueva empresa, un nuevo emprendimiento, lo que sea que voy a sacar, no sea desde mi parecer, sino realmente desde lo que el mercado necesita. Cuando yo tengo una profunda conexión con el mercado, con una necesidad específica de la gente, algo que exista latente, yo digo, wow, o sea, porque es mi forma de generar mis ingresos, que eso está muy bien y es importante generarlos en abundancia. Sin embargo, es como yo estoy sirviendo al mundo. Entonces, ahí creería que dentro de esos mismos 30 días debería o ratificar mi propósito o hacerle ajustes en el caso. En el caso mío, yo me propuse que voy a transformar positivamente la vida de las personas a través de todo lo que hago, a través de un libro, a través de una conferencia, a través de un video de YouTube, cualquier cosa. Pero es como ese conocimiento útil que es entregamos a los emprendedores de Iberoamérica. Y la última que haría también muy importante es hacerme preguntas poderosas. O sea, ¿qué tipo de preguntas hago? O sea, cuando yo soy capaz de formularme preguntas poderosas, voy a encontrar una respuesta y me van a encaminar a donde yo quiero llegar. Y finalmente, tener la convicción de que yo soy el protagonista de mi vida. Entonces, yo soy el que tomo las decisiones para ir a donde quiero. Mi gente de éxito. Ahí está la receta completa de Juan Carlos Yepes. Juan Carlos, podríamos pasar horas hablando de este tema, porque además esto pica y se extiende. Y ni hablar del PNL y todo eso, porque es fascinante. ¿Cuál es la mejor forma que nuestra audiencia, gente de éxito, puede usar para conectar contigo, aprender de ti? Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Claro que sí. En las redes sociales voy a dar las mías y las del programa de televisión. Las mías son Juan Carlos y la letra Y, Juan Carlos Y. Ahí estoy en Instagram, en Twitter. Bueno, igual en LinkedIn, también Juan Carlos Yepes Álvarez. Y lo mismo en Facebook. O sea, yo creo que hoy en día, simplemente con digitarlas, el nombre de la persona, ya uno accede fácilmente a las redes sociales. Yo creo que la frase definitivamente tiene que ser, o sea, cuando yo tengo un propósito superior, yo tengo clarísimo hacia dónde voy. Entonces, yo puedo cambiar de línea de negocios, puedo cambiar de empresa, lo que sea, pero mi propósito superior permanece porque sé, ¿para qué hago lo que hago? Que es más importante saber, ¿para qué hago lo que hago? Que saber qué hago y cómo lo hago. Entonces, me parece que esa podría ser la frase que les dejaría. Estimado Juan Carlos, qué gustazo tenerte aquí en Recetas del Éxito, hermano. Desde aquí, desde la ciudad de Mickey Mouse, en Orlando, Florida, hasta donde estás allá, en Medellín, Colombia, te envío un abrazo de oso. ¿Tú sabes cómo es el abrazo de oso? Así, grandote, con toda la mejor vibra, hermano. Que no sea la última, será hasta la próxima. Claro que sí, abrazo de oso está lleno de oxitoxina, que es la molécula del amor. Entonces, hay que abrazar muchísimo a la gente que tiene buenas vibrales. De verdad que encantadísimo de dialogar contigo. Gracias, mil, gracias, mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos. Hoy visita recetadeléxito.com. La barra de búsqueda escribe Juan Carlos Yepes. Juan Carlos Yepes, y tendrás acceso a las notas del episodio, el audio, el video, su receta completa, los enlaces, cómo conectar con él, sus libros, todo eso y mucho más. Y si historias como estas hacen clic contigo, no lo dejes para mañana, comparte esta conversación con un emprendedor allá afuera que pueda necesitar este tipo de contenido. Si no lo has hecho aún, haz clic en el botón de suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana. Estuvimos contigo Juan Carlos Yepes y este servidor, Alex Dalí Rizo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.